Pues ya estamos de vuelta aquí en Tardes de Café y seguimos con más contenido, más invitados. Yo les dije al inicio que nos iban a poner a bailar, ya está por acá listo nuestro invitado. Bueno, a ver si logras lo imposible, compadre, sacar unos dos, tres pasitos de baile, porque yo sí soy medio negado para eso. Pero antes les doy por aquí la llamadita de Lorena Elizabeth Bejarano. Lorena, pienso por lo que me dicen que llamaste para el pastel, pero sí llamó para el pastel, ah bueno, pensé que a lo mejor para las cortesías. Y bueno, también puedes llamar para las cortesías, Lorena, y todos los compañeros que llamaron para la rifa del pastel pueden también llamar para sus cortesías. Ya lo sabe, Génesis, cuatro años, a partir de mañana, jueves, viernes y sábado, aquí tenemos cinco pases dobles. ¿Quién dijo yo? Solamente llamen aquí vía el canal de Celaya, en este momento que estamos completamente en vivo. Pero ojo, si está habiendo alguna repetición y no puede comunicarse por el teléfono, hágalo por las redes sociales y ahí nos pone nuestra página. Yo quiero mi pase doble para irme al aniversario de Génesis. Y si usted le está pensando en que me voy o no me voy al aniversario de Génesis, es que me da pena no saber bailar, pues que les cuento. Ya está con nosotros nuestro siguiente invitado, que él sí nos va a poner a bailar a todos. Fuerte el aplauso para recibirlo. Bueno, pásale, Alex. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias. Oye, qué chido saco esta. Gracias. Venimos de gala, porque estamos de gala, ¿verdad? Sí, claro, claro. Y bueno, Alex, cuéntame, primero hay que conocer un poco sobre ti. Ya me cambió el nombre. De Cacapendón. A ver. A ver, me presento, soy Dionéida Silva. Ay, perdón, Dioné. Por acá yo le escuché a Michelle. Alex, no sé por qué. Le tengo que lavar las orejas. Dionéida Silva. Da Silva, así es. Dionéida Silva. Y bueno, cuéntanos quién es Dionéida Silva, cuánto tiempo bailando. Bueno, este, tengo 22 años, acabo de llegar a la ciudad de Celaya, tengo 7 años en este medio del baile, de la salsa. Este, acabo de firmar un contrato precisamente el día de ayer, vamos a estar aquí radicando un año en Celaya. Muy bien. Estoy muy contento porque, bueno, es una experiencia nueva para mí. Claro. Y desde luego que va a ser padre convivir con la gente del Bajío. Pues, y yo creo que todos vamos a aprender un poco de ti, Dioné. Y bueno, pero, pásale y siéntate. Ahorita me pones a bailar y ya que las cámaras nos tomen. Pero, cuéntame, dices que acabas de llegar a Celaya, ¿de dónde eres tú? Bueno, originario de la ciudad de Puebla y crecí en la ciudad de Oaxaca. He vivido, soy tutti-frutti porque he vivido en Veracruz, he vivido en Estados Unidos y, bueno, ahorita vine a caer a Celaya. Órale, qué bien. ¿Y qué te trajo por acá, por esas tierras del Bajío? Precisamente que me di cuenta que hay mucho talento en el Bajío, hay mucho talento y, desde luego, que una buena oferta de trabajo también. Y, pues, muy contento de llegar a Celaya. Entonces, aquí en Celaya vienes también a instruir y a formar nuevos talentos. Así es, bueno, pues déjame te cuento que voy a estar en una escuela ya muy conocida de baile que se llama Ritmeneo. Claro, nos han invitado a eventos, hicieron el Record Guinness, también nos invitó. Hace poco y, bueno, esperen los nuevos proyectos también. Y, bueno, vamos a estar trabajando en Ritmeneo. El día de ayer se hizo la presentación oficial de su servidor como nuevo instructor. Y, bueno, voy a estar a cargo de la compañía y también a hacer la invitación de la gente por si quieren inscribirse, que vayan a aprender para estar un poquito con nosotros y saber más detalles de lo que es la salsa, la bachata, el cha-cha-cha. Y, desde luego, la kizomba, que está ahorita muy de moda. Ah, caray, ¿a kizomba? ¿Ese cómo es? La kizomba es un... Suena como africano. Como africano, ¿verdad? Es un derivado de la bachata y, bueno, está increíble. Un baile muy sensual. Oye, ¿y de todo esto tú vas a dar las clases también, de todos estos ritmos? Así es, voy a estar impartiendo clases de todos estos géneros y también vamos a estar trabajando con la gente que quiera llegar a entrenarse, con la gente que quiera inscribirse. Los que ya traen, por ejemplo, nivel, que quieran formar parte de la compañía. Sí, ellos también están abiertas las puertas de la compañía de Ritmeneo para aquellas personas que quieran estar con nosotros. O los que estamos, como yo, que soy principiante, soy medio piedra para esto, ¿qué consejo nos darías o nos puedes mostrar unos pasitos de baile aquí? Claro que sí, vamos a hacer un poquito de baile. A ver si podemos abrir un poquito la toma para que aprendan. Y allá en casa también se vale que pongan al marido a bailar, ¿sí o no? Claro que sí, vamos a hacer un poquito de baile. ¿Estás listo? Muy bien, Dione, a ver. Bien, vamos a iniciar con nuestro paso básico. Fíjate, tenemos siete tiempos. Abrimos la toma. Tenemos ocho tiempos. Empezamos con el pie izquierdo en uno. Izquierdo. Adelante. Uno, dos y tres. Cinco, seis y siete. Junto. Uno, dos y tres. Cinco, seis y sus y Q. Yo tengo que andar viéndote los pies. Uno, dos y tres y cinco, seis y siete. Y uno, dos y tres y cinco. Y ahora sí combinamos básico. Uno, cinco. Eso, eso, básico. Uno, dos y tres. Ay, Dios, ya me trabé. Cinco, sus y Q. Uno, dos y tres. Sus y Q es como? Cinco, seis y siete. Como rotando la cadera. Ah, ok. ¿Y por qué se llama así? Así le pusieron al paso, pero eso es un paso muy tradicional de dentro de la salsa. Ahora te voy a enseñar una lateral aquí. Y uno, hacia la izquierda, a la derecha, juntamos. Y también lleva cadera este. Uno, lleva cadera, podemos meter brazos, ¿verdad? Brazos, allá en casita que nos están viendo. A ver, ¿cómo meto los brazos? Porque luego... Ocupamos brazos opuestos. Abro con el pie izquierdo y lanzo la mano derecha. Pie derecho y lanzo la mano izquierda. Es un brazo en oposición. Eso, movemos, vamos a básico. Uno, dos y tres. Cinco, eso. Ahora con la música. Y vamos a sus y Q. Ya. Recuérdate, acuérdate. Ah, ok, ok, sus y Q, ya me acordé. Básico. Un, dos, tres. Ahora hacia la lateral. Cinco, seis. Uno. Pa. Pa. Está bien fácil bailar ahí en casita también. Ahí va, ahí va. Sí, pónganse en casa también a bailar. ¿Esto es salsa? Esto es salsa. Esto es salsa. También recuerden que dentro de los latinos está lo que es bachata, bachata y cha-cha-cha. Vamos otra vez, hacemos otra vez. Sus y Q. ¿Eso es como doble o cómo es? Es doble, exactamente. Una rotación de cadera. Aquí llevamos los pies sobre metatarsos. Ustedes vean a la producción, todos están bailando allá atrás. Sí, a ver qué pasa, Michelle, también a bailar. Todos, todos están bailando. Sí, 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 échenlo para acá, a ver. Porque por ahí me dicen que Michelle también le sabe al baile. A ver, Michelle, síguenos, síguenos, síguenos. Nos va a quedar mal porque él es parte también del bailongo ahí. A ver, ahora los tres empezamos. Siguiente, Jané. Uno, cinco, uno. Ahora sin vuelta izquierda, vámonos. Un, dos, tres, cinco. Base, derecha, nos vamos. Uno, cinco. Base, Sus y Q, se va. Uno, cinco. Uno, cinco. Uno, eso, básico. Uno, marco en el lateral, arreado, al lado. Vamos abajo, 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 abajo. Vamos arriba. También se vale que pasen a bailar. Ya vi, ya vi, ya vi. Básico. Básico, otra vez. Vuelta izquierda, se va. Vámonos con derecha, uno. Ya los veo cansados. No, yo ya me perdí en las vueltas, oye. Y esto, bueno, una muestra de lo básico. Poquito, esto es de lo muy básico que vamos a aprender, que vamos a conocer. Muchas gracias por pasar, Mitch, mira. Sí, sí, sí. Bravo. Oye, Dioné, dinos, entonces, ¿dónde, dónde te podemos encontrar? ¿Tienes redes sociales? Y para, bueno, seguir aprendiendo todos estos géneros. Claro que sí. Sí, bueno, pues, me pueden contactar en Facebook como Dionera Silva. Y, desde luego, que pueden seguirnos a través de la página de Ritme Neo Zelaya, también en Facebook. Y traigo un regalito. Ah, perfecto. A ver, Díos. Traigo un regalito. Veinte pases individuales, aquí está. A las 20 personas que nos llamen. Veinte pases. Veinte pases. Son completamente gratis. A ver, aquí está, veinte pases, inscripción gratis. Gratis. A las primeras 20 personas que nos llamen. Para que usted también se ponga a bailar y este 14 de febrero sorprenda a su enamorado o enamorada, ¿sí o no? Porque el baile seduce también. Bueno, y también otra sorpresa que ahora Ritme Neo no únicamente va a ser una escuela de latinos, sino hacemos una fusión con una compañía muy famosa que se llama Black Dance. Entonces, estaremos importando lo que son clases de jazz, hip hop y, bueno, también los latinos. Vamos a hacer una fusión muy padre. Claro, pues también conocemos el trabajo de Black Dance y qué buena fusión. Pues usted ya lo sabe, veinte inscripciones, llame en este momento. Muchísimas gracias, Dionén. Gracias a ti, Toño. Por ahí voy a estar asistiendo a las clases. Eso, ahí los esperamos. Ya me hace falta. Claro que sí. Y, bueno, ¿qué les cuento? Anita Gaitán se fue a esta operación adopción a Rincón de Tamayo. Quieren ver qué tal se puso y la buena causa que están ellos compartiendo con todos nosotros. Vamos a ver esta información y regresamos. Mientras, yo sigo aprendiendo a bailar con Dioné. Excelente.